Hola chicos, como sabéis que vamos a tener que pasar mucho tiempo encerrado con nuestros hijos y familiares Pues nada, he pensado en hacer un vídeo que nos pueda divertir a todos, pasarlo bien y proponeros que también vosotros lo hagáis Pues hoy vamos a hacer, ya que estamos con el coronavirus, pues he pensado que como no hay mascarilla ni hay nada Pues, ¿cómo podría hacer una mascarilla casera? Pues mirad, las compresitas de tu mujer, de estas que son salva en lips Pues chicos, he pensado que con esto podríamos hacer algo Cogemos cuatro de ellas, aparte son de las baratitas, son de las baratitas, de la marca La Pava de Consum Coges cuatro, aparte como son higiénicas, por aquí absorben y por aquí protegen para no manchar, son perfectas para hacer una mascarilla Entonces, cogeríamos dos compresitas y las ponemos así, una enlazada con la otra Las abrimos Las dos de abajo, importante que las manos estén limpias, todo el proceso sea limpio Y la pegamos una poquito con la otra, solapándola Solapándola un poquito, no mucho, solo solapándola para que cojan justo el pegamento de la otra ¿Vale? Y ahora, cogemos las otras dos A una de ellas, la partimos por la mitad y como el tiempo es oro Yo ya cojo una partidita por la mitad ¿Vale? Cojo la otra La abro Y la pego justo en medio, encima entre una y la otra En medio, clavado Ahí Ahora las otras dos partes que he pegado también, la despego Y la pego una en el ladito de arriba Clavándola Con mucho cuidadito Chupa Y la otra exactamente igual Vamos allá Y... Y ahí está Si os fijáis, acabo de dejar Por... Esta será la parte que mide hacia el exterior Y esta será la parte que mide al interior Nosotros realmente protegidos perfectamente Que son suaves Y aparte absorbe nuestra eso Y aparte, tiene doble capa También es suave por fuera Y al mismo tiempo llevará doble capa en linterna Que no deja pasar nada O sea, es una mascarilla que va a ser peor a la leche Vale Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, si queremos dejarlo un poquito más churri churri Pues sería hacerle unos dobladillos Hacemos una... Una especie de acordeón Hacemos así Solamente uno finito Y empezamos a hacer un acordeón Así 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 Y así ¿Vale? Bueno, como el tiempo no lo he dicho Yo he hecho un acordeón ¿Vale? Ahora, el ideal sería coger una gomita De los huevos Un segundito A ver si se va uno por aquí Cualquier cosa para ahora Para ahora amarrarla Pero como de estas nada más que tengo una Pues este he cogido de una carpeta Del chiquillo De las que cierran Son como para elástica la final Le hacemos cuatro agujeritos Uno aquí Otro aquí En la regina Cuatro agujeritos Y como el tiempo no lo Esto se convertiría en esto Es decir, si os fijáis Son elásticos De una carpetita De la de bloc ¿Vale? Y simplemente lo que he hecho es Cuatro agujeritos Y pasarla Una vez que la tengo pasada Como os he dicho La parte exterior Es importante Esto que os he dicho Así Que en la parte exterior Hagamos esto Porque ahora veréis por qué Porque os sirve para que cierre más O sea, dejemos una parte larga Para que Para que así Luego se pegue más a la cara Y una vez que ya la tenemos Pues ya la podemos probar Vamos por allá Vamos a colocarnos la de Ahí estamos ¿Qué os parece chicos? Venga Esto es genial Para bajar al supermercado Que no nos dejan jugar al padre Pero en el supermercado Hay cientos de personas Afinadas unos contra otros Venga Os animo a que subáis un vídeo Y todos nos divirtamos Y nos la pasemos bien Venga Hasta luego